Nosotros tenemos muchas expectativas y mucha esperanza y mucha ilusión en que signifiquen ya el diseño, la contemplación de una senda irreversible para el tema de la frontera, de la almadraba y del príncipe. Entre las obras que se están adjudicando, entre las obras que se están realizando y contemplando también las que se van a adjudicar antes de que termine la legislatura, el conjunto de todo eso, yo creo que está del orden de los 35 millones de euros. Hoy influyen las bajas, pero está del orden de los 35 millones de euros. Yo creo que ese es el síntoma más claro de que el trabajo de estabilización que se ha hecho está dando sus frutos.